Muy buenas chicos y chicas del Yermo, ¿cómo estáis? Como veis, estamos en un sitio distinto donde lo dejamos la última vez y es que me lié a recoger chatarra y modificar cosas de la gasolinera y claro, no quería aburriros con tanto trajeteo así que empezamos aquí os digo que no he hecho nada aparte de eso el mapa sigue igual que estaba no he hecho ninguna otra misión lo que he hecho es lo que habéis visto hasta ahora salvo ya os digo, coger chatarra y modificar la casa vamos a ver que nos puede vender esta mujer llamada Carla la verdad que palo que tiene, no me quiero gacha la verdad es que yo soy más de trueque que de gastar ahí chapas a mansalvas a no ser que tenga cantidades en plan, yo que sé, tres mil chapas chapas a mansalvas al principio siempre soy muy rácano con la chapas hasta ahora bueno, la chapas a mansalvas y además de pasar a mansalvas Por cierto, como habéis podido ver, ahora no tengo albóndiga de acompañante, tengo al wasword este, al comsword, porque quería ver qué posibilidades me ofrecía el robot frente albóndiga. Bueno, vale, aquí hay tres caminos, vamos a seguir para adelante. Teníamos un trato, Trudy. Danos la mercancía, nos lo debes. No voy a daros nada, traficantes de veneno. ¿Sabéis lo que le ha hecho esa basura a mi chico? La compró él, Trudy. No tenemos la culpa de que esté tan... Proteger al débil siempre. ¡Ah! 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 Vale. Bueno, ¿está usted bien, señora? ¡Qué ganas tengo de ver a los niños! ¿Vas a apañarte las bien desde ahora? Sí. A mi hijo le costará bastante desengancharse, pero saldremos adelante, como siempre. Bueno, volvamos a los niños. La droga. ¿Necesitas algo para el camino? Seguro que el chavo está en John Coddell, Jett. Juro que no volveré a meterme, Jett. Dicho, dicho y hecho. Jett, la droga clásica de los junkies de Fallout. Debe hacer referencia a Wolfgang el loco de Fallout 3, el comerciante. Igual es el que se ha hecho malo, quién sabe. Bueno, en realidad me ponía en verde, creo. Al principio no me lo ponía en rojo. Así que supongo que era en plan misión secundaria de Ciri, o hablar, no sé. Igual me he pasado lanzándome a tiro al principio. Pero bueno. He sido primero de disparar y luego preguntar. Estoy viendo a ver si me puedo poner las ropas de su bandido. Cubre más. Pues no lo ponemos. Sí, sí, sí. Cubre el otro, quitaba de la radiación, creo. Y de momento mejor. Bueno, menos que lleguemos a un sitio con radiación. No me la voy a poner. Vamos a tirar a más bien un momentito para curiosidad por aquel edificio. Ahora volvemos. Pero antes que nada, me he echado un guardado. Por lo que pueda pasar ahí. Otro clásico de los autocines es esto. En el 3 eran los cines al aire libre de luz de luna, si no me equivoco. Y en el Newberg había otro. Esos cines de coche, echabas tu monedita y escuchaba. Eso es una pena que se hayan perdido. Vamos, aquí en España no sé si había, pero en Estados Unidos sí que los había. Me hubiera encantado ir a uno. Con las cerraduras hay que tener un cuidado tremendo. A mí es que me da pánico. Porque cuando esa tensión a que se te rompa la horquilla, tío, lo pasas fatal. Con lo que cuestan contra horquillas. No sé si aquí habrá... Algún adicto a la Quantum, como la Serra Petrovita en el 3. Que te daba no sé cuántas chapas... Ey, todo esto. Vamos, mira, que se me metan en la mochila porque en las botas. Que eso que la Serra Petrovita que te daba chapa... A cambio de llevarle nunca cola. Vamos, y el colgado que iba detrás de ella también. No. 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 Parece que veis en una película cuando cayeron las bombas. Pues sí, colega. ¿De qué va todo esto? Dios, menos puntería que un arquero manco. Por favor. No. 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 No, no, no. No, 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 no. Que en el 3 se podía, y además en el new web y en todo, se podía reparar por parte. Pues mira. Ya que estamos aquí vamos a subir algo. Don Juan, vamos a poner Don Juan. Sí que es importante que luego nos da acceso a otras conversaciones. ¿Pero los brazos cómo es, tío? ¿No me marca nada? Ah, amigo. Que los pone después de... Ah, vale. No sé qué es abajo. No vaya a ver otra mina aquí. Dios. Madre mía. Ahora se teletransporta. A ver... Hola, me deja pasar. Dios, la manía esta de los compañeros de ponerse en medio del camino. Buena vista tenían aquí la gente. ¿Le cuesta prescindir de cosas? Ajá. Ajá. Tenemos que soltar algo, gente. Aquello debe ser Demon City. Sí. Voy a tener que ir en aquella dirección. Ya. Pero antes... Tenemos mucho peso. Vamos ahí... A la gasolinera y a dejar allí algo. Vamos a casita. Mierda. Vamos a tener que soltar algo. Oye. ¿Necesita algo, señor? Codsworth. ¿Puedo ayudarlo, señor? Eso es todo por ahora. Muy bien. Oye. ¿Puedo serle útil? Esto es lo que tengo. Tengo todavía en la cabeza los controles del Pivo y en la Xbox. No termino yo de controlar del todo el mando de la Play. No, ya no. ¿Tiene que hacer algo? No hay. No hay. Vamos a hacer aquí, aguisalar la carne de las ratas topo. No, 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 no. ¡Dios, una tormenta radiactiva! ¡Dios, qué guapo! ¡Qué guapada! Punto para Bethesda, eh. ¡Dios! ¡Qué chulo! Vamos a tener que quedarnos dentro de casa. El pobre albóndico está afuera. ¡Dios! Salir ahí fuera ahora es mortal. Voy a dejar a este hombre. A ver si tenía algo que valga la pena. Al robot que no sufre, no afecta radiación. Y a ver si se puede venir el perro. ¡Atención! ¿En qué puedo servir? ¡Dios! ¡Hasta aquí se cuela la radiactividad! Mira, voy a aprovechar. Y me echo una siestecita. Me meto para dentro de la gasolinera delto y me echo una siesta y recupero vida. ¿Puedes irte? Muy bien, señor. Ya sabe dónde estoy y si me necesita para algo. Ah, lo puedo mandar donde yo quiera. Bien, bien. Puedo dormir. Ya. Bueno, pues toca día caserito. Nos quedamos aquí currando algo. ¿Puedes irte? Puedes irte a eso. ¡Fuera, puente, puente, puente y play! ¿Puedes preciar, puente, 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 puente y piente? Esto es en ello a todos. Una vida worth viviendo. Cuando la naturaleza le da un caído. ¡Fuera, puente, puente, puente. Quiero, puente, puente. ¡Vamos, puente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Amaginando? Creo que ya no hay radioactividad por medio... No, parece que no... Así que vamos a volver a la aventura... Me parece más útil albóndiga en un principio porque te puede buscar cosas... ¡Eh, chico! Así que... Nos lo vamos a pillar... Venga, chico... Es hora de irse... Ha quedado esa frase guapa... Con la imagen... ¿Vienes? ¿Vienes? No sé... Vale... 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 Venga... No está el silbito... Vale... Y... Por el... Ahora que vamos a ir dejándolo... Por aquí... Vamos a ir al sitio ese... Para el punto más cercano... Así que ya sabéis... Si os gusta... Pues... Suscribiros... Le dais a like... Like si no... Comentario... Y demás... Aquí los dejamos... Y hasta el próximo episodio... Adiós...